hola amigos que tal están sean bienvenidos bienvenidas a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita dragon ball como estamos viendo en la imagen dos nuevas figuras hemos recibido hoy vamos a hacer el desembalaje la review de las mismas se trata de la android número 18 las dos figuras son del mismo personaje y sin más vamos a comenzar dos figuras que vienen de aliexpress de aliexpress que son muy muy económicas y que realmente merece la pena pues que las podamos añadir a nuestra colección porque pues están bastante bien vamos a mirarlas a ver abrirlas vamos a abrir por aquí la caja como veis pues viene siempre muy bien endalada esta protección para el transporte y demás vamos a abrir esta figura la caja pues fijaros tenemos la ilustración de la figura que hemos recibido la androide número 18 en diferentes pues poses en diferentes posturas no tienen una historia la caja ya tenéis por la parte de abajo y por esta parte ahí lo tenéis vamos a dejarlo por aquí y vamos a abrir los distintos y de estos dos lados y lo tenemos y como veis aquí viene ya nuestra figura con su base vamos a sacar por aquí la base no me dejo nada más y aquí tenemos la figura fijaros la androide c18 la base muy bonita traslúcida de plástico vamos a colocarla que sería de esta manera no tiene mayor dificultad colocarla y ahora vamos a analizar la figura vemos que ya se nos queda bastante bien es una figura pues que no es muy pesada aproximadamente unos 20 centímetros vamos a medir la hora a continuación y vamos a analizar la figura como veis ahí tenemos los rasgos faciales de la figura bien vamos a analizar la figura y como veis pues los rasgos faciales de la misma no es una figura pues que sea muy 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 detallada en este tipo de cosas porque es una figura muy económica de pvc y como estáis viendo pues aquí vemos la pose el pelo rostro la figura muy económica de aliexpress que vamos a poder añadir a nuestra colección por poco dinero la veis las figuras originales la misma figura vale en torno a unos 40 o 50 euros aproximadamente y por lo tanto hemos adquirido esta que nos ha costado aproximadamente unos 15 euros ahí lo tenéis figura muy interesante fijaros las piernas con este pantalón el cinturón la pose de la androide 19 y perdón del androide c18 y pues fijaros los pies las chanclas el calzado que utiliza fijaros que está muy bien por su precio bien vamos a empezar a medirla y aproximadamente mide unos 20 centímetros 20 centímetros de figura y la vamos a pesar para que podáis ver también lo que pesa pues pesa 106 gramos bien vamos a dejar esta figura por aquí y vamos a abrir ahora hago la siguiente que es la misma las figuras son de la serie dragon ball gals hay un país en esta caja no viene reflejado pero en esta sí son todas las figuras de esta serie bien vamos a abrirla la siguiente exactamente igual la desembalamos y aquí pues tenemos también nuestra aquí veis la base plástico exactamente igual que la otra con el logotipo de dragon ball z lo tenéis está bastante bien sean traslúcidas mira amigos y aquí tenemos esta figura con su base montada que he tenido un poquito de problemas he tenido que aplicar un poco pegamento porque no encajaba perfectamente pero lo he podido apañar así que tenerlo en cuenta esta figura a mí me ha venido con un pequeño defecto en el tema del soporte o base que pues no me acoplaba perfectamente me ha costado un poco y aquí la tenemos aquí tenemos nuestro androide número 18 como estáis viendo ahí se le ven las racofaciales los ojos el pelo el collar fijaros el volumen de algunas cositas como veis y pues el pantalón la cadena y demás fijaros aquí lo que lleva colgado es una figura de pvc no muy grande aproximadamente unos 20 centímetros y pesa unos 110 pues gramos muy parecida a la que antes os he mostrado bien vamos a pesar la y veis cuánto de cuánto se trata aproximadamente unos 100 gramos no llega incluso menor peso que la anteriormente que hemos mostrado y ahora sí vamos al momento peana chicos ya sabéis estas figuras no podemos exigirle mucho porque son figuras muy muy económicas aproximadamente unos 14 euros y por lo tanto pues para añadirlas a nuestra colección y que no nos cuesten tan caras como son las originales y que posiblemente la misma figura podría valer entre 40 y 50 euros siendo la original vamos al momento como hemos dicho el momento peana que tanto nos cuesta que no nos cuesta hay kid no never let them get inside your head ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!